Como periodista me paso la vida haciendo y haciéndome preguntas. En el fondo, todas apuntan a lo mismo, a encontrar la esencia de las cosas y de la gente. Los artistas son seres que llevan en su ADN una carga genética que los diferencia. Los pone en un lugar distinto, de perspectivas únicas. ¿De qué están hechos? ¿Cómo está formado su ADN artístico? En mi bolsa de madera escondo pequeños presentes y la firme intención de encontrar las respuestas a mis preguntas. Busco su materia prima. Llegamos a Villa Ocampo, en Bécar, provincia de Buenos Aires, la señorial casa familiar de verano y a la que Victoria Ocampo convirtió en su residencia habitual desde los años 40 hasta su fallecimiento en 1979. Entusiasma pensar que en esas habitaciones y jardines enormes Victoria Ocampo hizo toda una vida y recibió a los más grandes intelectuales del siglo XX, de Ortega y Gasset a Keiserling, de Stravinsky a Camus, de García Lorca a Eduardo Mallea y muchos, muchos más. Esta es la casa que Victoria donó a la UNESCO. Los invitamos a compartir nuestra visita guiada por Villa Ocampo, un lugar para conocer y explorar. Estamos con Nicolás Helf, que es el director ejecutivo de la Casa Villa Ocampo, un recinto, un ámbito que Victoria Ocampo donó a la UNESCO antes de sus fallecimientos. Esta es una casa, ¿cómo la podrías definir? Es decir, en cantidad de metros, es una casa que está al lado del río y que originalmente era la casa de descanso familiar de Los Ocampos. Era la casa de veraneo de Los Ocampos, se venía acá de noviembre a marzo. Es una mansión que para Victoria era una casa rústica de vacaciones o de fin de semana que hoy es imponente en comparación a lo que es la construcción hoy en día. Y es una casa, digamos, que tiene absolutamente la impronta de Victoria Ocampo. ¿Así como ella la dejó, está? Está en gran medida como Victoria la dejó y hay sectores de protección en los que se mantienen los muebles hasta el perfume de las flores tal cual decorado. Y ahora estamos, digamos, al lado nomás de uno de los lugares más importantes, más emblemáticos de la casa, que son las bibliotecas. ¿Cuántas de estas bibliotecas tiene esta casa y cuántos volúmenes alberga la casa de Villa Ocampo? Hay más o menos 11.000 libros y 4.000 revistas y en época de Victoria estaban en todos lados, en el baño, en la cocina, en el dormitorio, en la biblioteca grande que es esta, en el escritorio, etcétera, ¿no es cierto? Y lo importante es el testimonio, la historia que cuentan acá. Seguro, digo, seguro. Nosotros también cuando vamos a las casas a ver bibliotecas y a que nos cuenten la historia de cada una de esas bibliotecas, también averiguamos el orden. ¿Cuál es el orden, no? No creo que haya orden. Hay demasiada cantidad de libros y que albargan desde la literatura alta, digamos, los libros franceses, ingleses, españoles, hasta la novelita policial, los libros de cómics, los libros de moda, de cocina, o sea, de lo más trascendente a lo aparentemente más irrelevante que Victoria se interesó tanto. Ella tenía una instituturía francesa y otra inglesa, así que hay muchos libros en esos dos idiomas. Claro, claro. Y acá, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, acá hay algunos libros franceses. Albert Camus vino a esta casa en los años 50. Hay una dedicatoria de un libro de Camus que dice a usted, querida Victoria, que es una de las que ayuda a soportar el exilio con toda la afección de su Albert Camus en 1957. Camus estuvo alojado en esta casa, estuvo proscripto, venía a representar una obra de teatro y no lo pudo hacer, y se quedó 15 días aquí charlando con Victoria Ocampo. Bueno, ella fue una anfitriona extraordinaria, ¿no? Digo, no solamente recibió a Camus, debe haber recibido a centenares personajes de la época, ¿no? Sí, sí, lo que llamo el Dream Team de la cultura del siglo XX. Acá hay una lindísima, un dibujo de Rafael Alberti, por ejemplo, de los años 30, y un libro de Ruella Rochelle, que fue gran amigo, amante, y en definitiva la introdujo a muchos círculos privilegiados de literatura en Francia en los años 30. ¿Este es el libro? Sí. Fue amante de Victoria, terminó suicidándose después de la guerra, y hay una dedicatoria manuscrita también acá en la primera página. Hay unos 1200 libros con dedicatorias, anotaciones o marcas personales de lectura. ¿Y ella prefería, por ejemplo, los libros con dedicatoria? Bueno, le daban una cantidad de libros, todos los visitantes, ahí van a ver de Borges y tantos otros, pero además marcaba los libros, no tenía esa actitud fetichista y de respeto hacia el libro, sino que marcaba, se enojaba con los autores y decía en la marginalia, no, esto no, no es así, o alguna mala palabra que también había en las notas de Victoria. Claro, claro. Yo pensaba en ella, digamos, como intelectual, como viajera, como anfitriona de grandes personalidades. Por ejemplo, como intelectual, ¿cuál es, digamos, el recuerdo que queda de ella? Bueno, como escritor hay mucha gente, como Ivonne Bordelois, que la reivindica, los testimonios, la autobiografía y las cartas, que son bastante extraordinarios. Ahora, indudablemente, la acción de Victoria es como promotora cultural. Es una animadora cultural, ¿no? Es una promotora, una animadora, hizo más que lo que hicieron todos los ministerios, secretarías de cultura del país en 50 años. Ella venía... ¿Cuál dirías que es su gran obra? Su gran obra es... En esa dirección, ¿no? Y bueno, la difusión de la literatura y del mundo, tanto de los argentinos. Borges era desconocido y llega a Europa gracias a las revistas que financió Victoria y a la acción de Victoria, que no lo quería Borges, iba a Europa a promocionarlo, comentaba sus libros, etc. ¿No lo quería Borges? No, no lo quería Borges, eran un poco enemigos. ¿Por qué? No se llevaba bien, digamos, no es que la despreciaba, pero Victoria le daba más importancia a algún personaje que Borges consideraba menor. Y además, bueno, no se llevaba tan bien con Silvina, Silvina que acordás de que estaba casada con Bioy, que era el íntimo amigo de Borges. Ese grupito, Borges, Bioy, Silvina, hacía las suyas de aquel lado del jardín y hay muchas anécdotas, historias de Borges que la trata Victoria un poco como pretenciosa, que los obligaba a venir a saludar a tal fulano, que era un total desconocido. ¿Había más cositas por acá? Por ejemplo, este libro de Camus también. De Camus, Letté, otro libro como tantos con dedicatoria manuscrita. Amiga de los veranos, su fiel y afectuoso Albert Camus. Otro testimonio de los grandes escritores que pasaron por acá. Me llamó la atención eso que vos decías de uno de los visitantes que también había sido su amante. ¿Ella era de enamorarse con frecuencia de sus invitados, digamos? Se casó. Era una mujer libre, realmente. Me parece que ha sido una de las primeras feministas, ¿no? Por supuesto, fundó la Unión de Mujeres Argentinas en el año 36 con María Rosa Oliver y defendió el derecho de las mujeres, el voto de la mujer, etc. Y muchas leyes muy progresistas, hasta los derechos de las prostitutas, de los hijos naturales, cosa que escandalizaban a la gente de la época. Drue fue un amante, no se enamoraba de todos los visitantes, pero tuvo unos cuantos. Nicolás pensaba en la clase de ayuda que ella daba a los intelectuales. ¿Era una ayuda, digamos, espiritual o también era una ayuda económica? No, no, no. Ella le pagaba el pasaje, los traía acá y además invertía mucho tiempo y energía. Por ejemplo, la correspondencia con Anzermet que se publicó hace poco muestra cómo, y a 100 años de diferencia, el conflicto es muy interesante, en el Colón, que tenemos conflictos hoy, ella luchaba por imponer música del siglo XX. Gastaba sus tiempos, su plata, su energía, sus contactos personales para salir del siglo XIX y es el debate de hoy en día con el nuevo director, los problemas que hay 100 años después. Bueno, el otro activo que tiene venir a visitar bibliotecas ajenas es que uno se puede encontrar con cada rincón una historia diferente. ¿Cuál es la historia de este rincón? Bueno, acá está el testimonio de la relación de Victoria con Stravinsky, indudablemente el músico más importante del siglo XX. Esto arranca con la historia con Anzermet, el director de los ballet rusos desde Aguilev, que viene acá en el 25, 26, 27, invitado y financiado por Victoria Ocampo y después a través de Anzermet lo trae a Stravinsky, que no solamente vive en esta casa, compone música en el piano acá abajo, toca en el Colón, acá está el programa, Victoria como recitante, en el Teatro Colón en el 36 y acá están los testimonios, las crónicas de mi vida traducidas por su... Digo, prácticamente esto era como un acercamiento a su vocación de actriz. Exactamente, es exactamente por eso que lo hace y hay que imaginarse la oposición que tuvo Stravinsky en el Colón en el 36, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos una cosa bastante particular, el interés de Victoria Ocampo por el surrealismo, cosa que no se asocia al Grupo Sur. Conocés las ideas de Borges contra el surrealismo, contra las teorías de Freud, de los sueños, etcétera, una sensibilidad opuesta, pero hay, no una revista, está Minotauro, una revista lindísima, pero además hay muchas revistas y libros dedicados por Breton, por Zara, lo que indica un interés persistente de Victoria por el surrealismo. Acá hay otra revista, y esto es uno de los hallazgos porque no está publicado, era como un secreto de Victoria, y esto es extraordinario, la dedicatoria de André Breton en la Mufu a Madame Victoria Ocampo con el recuerdo afectuoso y el agradecimiento de André Breton. Cultura europea, cultura norteamericana, pero también Gandhi, en sus instalaciones, en sus promociones. También Gandhi era enamorada de Gandhi, hay muchos testimonios, acá hay varios libros de Gandhi en la biblioteca. ¿Por qué lo de Gandhi? Lo de Gandhi porque... ¿Qué encontró en Gandhi? Bueno, leyó una vez un libro y quedó ahí enamorada y trajo la idea y difundió y dio conferencias sobre Gandhi y fue uno de los grandes mitos de su vida. ¿Ella también militó en la no violencia? Ella defendía permanentemente la no violencia, pero era una discípula de esas ideas, no es que era un tema, el tema político de Victoria, era más la educación de la gente, del pueblo, un cierto concepto de cultura y el feminismo, por supuesto. Bueno y aquí en este sector de la biblioteca aparece Borges, aparece el cuestionador Borges o por lo menos ese Borges con el que no se llevó también Victoria Ocampo. ¿Qué hay de él aquí? El admirado y odiado Borges, el fervor de Buenos Aires, dedicatoria importante al alma entusiasta de Victoria Ocampo. El calificativo entusiasta es polémico, ¿no? Porque las dedicatorias siempre son interesantes y son lindas y acá esto es discusión, o sea, el año 32, la primera edición de discusión a Victoria someto estos perplejos borradores caracterizados del libro típica dedicatoria borgiana minimizándose, casi pidiendo perdón. Claro, claro. ¿No es cierto? Y por supuesto la teoría... Haciendo gala de una humildad por lo menos discutible, ¿no? Por supuesto, entonces después convió hoy la historia distinta en privado, ¿no? Pero en esta cara pública de Borges siempre era muy humilde, sobre todo frente a Victoria en una época tan sensible. ¿Y Victoria respondía a esas dedicatorias? Quiero decir, ¿leía el libro y le daba... le hacías devoluciones? Victoria tenía la misma actitud, leyó todo Borges, lo promovió, lo ayudó a ser quien fue después en Europa. Las primeras traducciones de Borges al francés y a cualquier idioma del mundo son producto de la acción de Victoria. Gracias a Victoria lo conocen Caillois y Sartre que lo publica en París, etc. Y después, a nivel personal, tenía sus diferencias. Pero la honestidad intelectual de estar peleada con alguien, de no llevarse bien, pero igual reconocer lo que valía intelectualmente y promocionarlo es bastante importante, ¿no? en ambos casos, Borges con Victoria y Victoria con Borges. Con Neruda también tenía una historia complicada, aparentemente no se quería mucho y sin embargo encontrás esta dedicatoria de Pablo Neruda que dice a Victoria Ocampo para que sepa que la quiero, aunque no sé si me quiere o no me quiere. Mirá vos, ¿no? Los devaneos de los intelectuales de esa época plantearse si eran queridos o no queridos por Victoria Ocampo, impresionante. Otra sorpresa pese a lo que uno imagina que hay entre ellos dos, ¿no? Claro. Bueno, esa mujer que deparaba amores, afectos y también algunos que otros presupuestos, de repente se ve aquí que era una mujer interesada en esta ciencia que revolucionó la vida del siglo XX, el psicoanálisis. Hay libros de Young, hay libros de muchísimos libros de Lacan, no veo libros de Freud. Hay algunos libros de Freud pero no era su preferido. Con Lacan tuvo una relación personal a diferencia de los otros que mencionaste, se conocen en París en el año 31 y Lacan era muy inteligente, muy mal carácter también así que chocaban los dos. En una carta angélica dice anoche estuve con Lacan pero es insoportable, no pienso verlo más y después por supuesto pasa el tiempo y se reconcilió. Y lo vuelve a ver. Lo vuelve a ver. Acá en el 33 le dice a Victoria, en francés estoy traduciendo, esta obra que es solo una primera piedra pero que me gustaría que reciba con indulgencia en su jardín. Y después se conocieron y se conocieron más y volvieron a verse en los años 60 cuando ella vuelve a viajar a París. Te pregunto esto, Nicolás, ¿ella en algún momento se psicoanalizó? Que yo sepa no. Acá con Lacan en el 66 en castellano a Victoria, mujer de este siglo única. O sea, uno ve las dedicatorias que no son de compromiso o real o realmente hay contenido. Y también un aporte intelectual muy importante, unos diálogos y unas salidas juntos al teatro y demás. Acá Victoria Monamour te envió esto, Lacan, en el año 75. O sea, otra vez una relación que perdura por más de 40 años hasta la muerte de Victoria. El escritorio, el ámbito de trabajo de Victoria Ocampo. ¿Ella trabajaba aquí y esa es su máquina de escribir? Sí, sí, el escritorio de Victoria, sí. ¿Quedó exactamente igual? Los muebles están exactamente igual, la máquina de escribir, la decoración, está igual que en su época. Y esta mujer que se dedicaba tanto, digamos, a la promoción cultural, o sea, que dedicaba muchísimo tiempo a los demás, ¿no? ¿cuánto tiempo le dedicaba a su propio trabajo literario? Bueno, literario ya escribió mucho, por supuesto. Acá hay algunos libros. ¿Cuántos libros? Bueno, la autobiografía tiene seis tomos y los testimonios, diez. ¿Y qué pasaría hoy, ¿qué pasaría hoy, por ejemplo, con Victoria Ocampo, si es que uno puede imaginar, con esta especie de muerte de la epístola? ¿Triendo una epístola? Claro, claro. ¿Quién sabe? A mano de los e-mails. A mano de los e-mails. Tal vez se perdería, ¿no? Mucho de aquello. Fíjate que una característica importante, con Caigüá, en París, años 25, vivían en la misma ciudad, pero se mandaban cartas. Esa costumbre, que por supuesto, mucho antes, hace mucho que se perdió. Preciosa costumbre. Fantástico. Y quedan testimonios así, la correspondencia con Caigüá empieza, cuando lo invita a tomar el té, que es una cartita que lleva el chofer personalmente y espera una respuesta, ¿no? Todo ese tipo de formas de vida que por supuesto se perdieron mucho antes del correo electrónico. De lo que vos mencionaste, las autobiografías, los testimonios, ¿cuál te parece su obra ejemplar, digamos, su obra máxima? Como escritora, yo creo que las crónicas. Tanto en las cartas como en los testimonios, cuando visita un país o cuando ve a alguien, los retratos que hace de los grandes personajes del siglo son extraordinarios, ¿no? En las cartas del almuerzo con De Gaulle, de las visitas a Coco Chanel, de la impresión que le da Stravinsky, del soul en Nueva York, de los rascacielos, de la visita a Berlín. O sea, era una gran periodista en todo caso, Una periodista. Una cronista. Una periodista cultural, sí. Claro, claro. ¿Qué hay, Joel Lührenberg? Estos son los libros de ella, ¿no? El primer libro que escribe, que luego está el... de Francesca Beatriz. El epílogo de Ortega y Gasset. Acá hay un volumen de los testimonios. Virginia Woolf, gran amiga, gran, gran amiga, otra influencia muy importante en el paisajismo, en el jardín, ¿no? Empezó a cultivar su jardín y a ocuparse de las plantas y de los árboles cuando la conoce Virginia Woolf. Y después, bueno, si hay que nombrar una obra es obviamente la revista Sur, ¿no? Sí. Hablanos un poco de la revista Sur. La revista Sur empieza en el año 31 con la idea de Victoria... ¿A cuánto salía? Bueno, al principio, semestralmente, fue muy variado en función del dinero disponible, de la guerra, de un montón de cosas. Nicolás, si era una revista que se vendía ¿cuántos ejemplares, por ejemplo? No sé cuántos. Creo que no en gran cantidad, pero con un efecto difusor muy importante. Todos los escritores del boom latinoamericano iban a buscar la revista y la editorial Sur que traducía a grandes escritores y fueron influidos de todas las ideologías. García Márquez, Octavio Paz, Fuentes, Vargas Llosa, todos... El mundo latinoamericano en los años 40, el 60, se nutría intelectualmente por la revista Sur. Ahora, ¿salió 40 años la revista, no? Salió, sí, 40, 50 años, correcto. Y, bueno, y después hay una cosa interesante, tiene una especie de pequeña hija que se llama Letras Francesas que edita Victoria, o sea, que edita Caiguá con plata de Victoria que era para los escritores de la Francia Libre y una versión en miniatura se lanza en paracaídas en Francia ocupada. O sea, realmente hay que tener la idea de gastar su plata, de emprender... ¿Cómo era eso? A ver, contalo más en detalle. Era la mejor literatura también argentina, Borges traducido al francés en los años 40 y también de escritores franceses que publicaban y no podían publicar en la Francia ocupada por los nazis. Entonces, para difundir, porque Victoria, lo esencial de Victoria era la difusión. Francia ocupada por los nazis no podía entrar. Entonces, una versión miniatura de la revista se publica y se tira desde los aviones que sobrevuelan sectores de Francia ocupada por los nazis. Es extraordinario. Estamos en la habitación donde murió Victoria Ocampo, pero hace frío, hace mucho frío. ¿Cómo se calefaccionaba en esa época? Era una casa de verano, así que no tenía calefacción. Claro. Y luego, cuando vivió Victoria, muchas frazadas, un bracero y las chimeneas. ¿Ella trabajó hasta sus últimos días? Eugenio Huasta, que era el actual párroco de la Mercedes y gran amigo de Victoria, me contó la historia que estaba traduciendo a Claudel. Por supuesto, luego de la muerte de Victoria se publicó el libro por las ediciones de la revista Sur. Así que estaba trabajando hasta el final de su vida. Me impresiona el libro de Severino Di Giovanni, El idealista de la violencia de Osvaldo Bayer aquí, pero busqué ahora, digo, si tenía dedicatoria, pero no tiene. Seguramente estaba entre las curiosidades de Victoria Ocampo que leía cosas sobre Hitler, pero también sobre Severino Di Giovanni, ¿no? Una mujer como de un interés absolutamente universal, ¿no? Exactamente. ¿De qué murió? Tenía cáncer de garganta. Tenía 89 años ya cuando murió, 88 años. ¿Sufrió en los últimos años? En los últimos años, sí, sufrió físicamente y sufrió porque era elegante y coqueta y no quería recibir más a la gente, entonces se refugiaba acá. Eso había leído que no la, que murió sola, pero era por una decisión de ella. No, murió sola en el sentido que al no tener hijos y los amigos se le morían y ella murió casi a los 90 años, estaba muy sola, ¿no? Pero también el cáncer de garganta la aislaba y la historia es que cuando venían visitantes no quería que la vieran así, entonces se pasaban papelitos con las preguntas y respuestas que una persona subía y bajaba las escaleras, ¿no? El diálogo era así otra vez epistolar pero no la veía nadie. Salvo Eugenio justamente que te contaba recién que la vio hasta el final de su vida. El párroco. El párroco, la gente no subía a verla, en general no subía al primer piso, los ambientes de recepción eran la planta baja y la gente no entraba a los dormitorios. ¿Dejó legado, dejó testamento? Le dejó su propiedad intelectual, sus escritos, sus manuscritos a la Fundación Sur y le dejó sus casas y la misión sobre todo de poner en valor lo que había hecho a la UNESCO es lo que estamos haciendo. ¿También la Casa de Mar del Plata? También la Casa de Mar del Plata, sí. ¿Y hay una consideración actual sobre Victoria Ocampo? Digo, o se podría decir que está olvidada. Es todo lo contrario, en los últimos 10 años hubo una reivindicación de todos los sectores, inclusive los que eran críticos hace 20 o 30 años, siempre algún resentido incurable por ahí que la critica pese a todo encontrarás, pero hoy en día todos los sectores ideológicos, todo el mundo realmente entiende lo que hizo por la cultura y se da cuenta que no era amiga de los ricos y famosos culturales de aquella época, sino que ella hizo a veces famosos a gente que ella descubrió y tenía esa percepción de la cultura que es muy apreciado hoy en día. Bueno, nosotros como agradecimiento a tu condición de anfitrión que nos has recibido muy bien y nos has guiado todavía mucho mejor, te trajimos un regalo pensando, es difícil, imagínate, qué traerle al lugar a donde vivió Victoria Ocampo, qué traer, ¿no? Libros, bueno, no debe tener de sobra. Y te trajimos esto, que ojalá te guste y te sirva. Es un compact con sonidos de escritores y en el track 11 te encontrarás la voz de Victoria Ocampo. Bueno, Está inaugurando una escuela ahí en Berizo en 1969. Les agradezco mucho, es una rareza porque Victoria con el cáncer de garganta casi en los últimos años no hay grabaciones, tenemos un archivo muy completo, por supuesto, el más completo y la verdad que nos faltan voces grabadas. Acertamos entonces y si no te parece mal, si querés, nos vamos escuchándola. En una entrevista para la televisión francesa, el tan indiscutiblemente talentoso Borges se ha declarado partidario de la violencia y me consta que Gandhi no es santo de su devoción, pero hoy día ser partidario de la violencia es ser partidario de la bomba atómica y ser partidario de la violencia no es sólo como argumenta Borges, ser partidario de quienes combatieron a Hitler es ser partidario de Hitler puesto que a violencia nadie lo ganó en esta época. quiero hacer que el Mahatma dijo allí donde no queda más alternativa que elegir entre la cobardía y la violencia yo aconsejo la violencia. Con esto me parece que la posición gandiana queda definida. sus libros los ajenos con dedicatorias primorosas y los propios sus cartas sus elecciones personales espirituales y amorosas con los grandes de su época todo eso fueron la materia prima de esta mujer notable intelectual querida y discutida viajera incansable anfitriona de grandes personalidades que primero que nada le ofreció lugar a sus deseos y vivió anticipada su tiempo.